Mi nombre es Hernán Duque, soy director médico de la unidad armatológica láser, soy dermatólogo experto en tecnologías anti envejecimiento y el láser. La unidad armatológica láser se ha caracterizado siempre por buscar la última tecnología para el manejo de las diferentes patologías de la piel. Dentro de esas patologías de la piel tenemos obviamente el rejuvenecimiento y el anti envejecimiento que hacen parte integral de nuestra especialidad. Como tal hemos siempre estado a la vanguardia en todo lo que concierne a estos temas. Nos hemos dedicado a hacer un manejo integral de estos problemas porque sabemos cuál es el origen del envejecimiento y la forma de abordar el anti envejecimiento. Nosotros tenemos que propender porque el colágeno que tenemos en nuestra piel se nos conserve y buscar la forma de que el propio organismo genere nuevo colágeno en la medida que éste se vaya desgastando. Es por eso que normalmente, habitualmente hemos trabajado con equipos de última tecnología en ese sentido y no somos ajenos a los últimos avances como es la Ultherapii. La Ultherapii es un sistema de ultrasonido focalizado de alta intensidad que llega a lugares donde ningún equipo antes había llegado con su energía produciendo calor a unos niveles muy importantes hasta 4.5 milímetros de la piel, de profundidad de la piel para allí poder conseguir contracción de las membranas que cubren los músculos y hacer que la piel se nos eleve en cierta medida y producir estímulos sobre las células que producen colágeno llamada fibrolastos para que esta producción de colágeno se nos reactive de forma importante. Es el único equipo aprobado hasta el momento por la FDA, que es la entidad encargada en los Estados Unidos de valorar los estudios que se hacen en los diferentes medicamentos y equipos. Entonces es el único equipo aprobado por la FDA para elevación y tensión de la frente, de las mejillas y del cuello. Ultherapii Hacemos una práctica integral en el manejo del antienvejecimiento y el rejuvenecimiento. Ultherapii es uno de los recursos con los que contamos para estos procedimientos. Es necesario ser evaluado desde el punto de vista médico y que en la consulta, en la interacción que resulta en la consulta, se le puede sugerir este u otro conocimiento diferente que va a ir en beneficio de la calidad de piel y en beneficio del aspecto de cada paciente. Es por eso que invitamos a que el que tenga una inquietud, una duda o al que desee mejorar, estamos dispuestos en la unidad armatológica de láser a ayudarlos. Cualquier inquietud pueden también consultarnos en nuestra página web www.udl.com.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!